Hola, esta es la primera clase de una serie en la cual aprenderás a sentarte mejor, a sentarte de una manera más ligera, más flexible, a usar tu pelvis y toda tu columna cuando estás sentada o sentado, a poder girar todo tu torso desde la pelvis, involucrando toda la columna, no solamente el cuello. En fin, es una es una lección que te va a ayudar a flexibilizar el modo en el que estás sentada o sentado, especialmente en el trabajo y hacer diferentes actividades y en la posición sentada. Bueno, espero que te guste la clase. Ahí vamos. Siéntate cómodamente en el medio de tu silla sin descansar en el respaldo. Asegúrate que tus pies están apoyados planos en el suelo y trata de sentirte que estás sentada de la manera más erguida posible. Descansa las palmas de tus manos en cada uno de tus muslos y asegúrate de no desplomarte, de no derrumbarte en la silla a medida que vas progresando en los movimientos. Una cosa que puede ayudarte a sentir mejor tus sensaciones es cerrar los ojos. Pero aún si cierras los ojos, mantén una actitud física como si estuvieras mirando a lo lejos hacia el horizonte y trata de mantenerte erguido, como sentir que eres alta o alto cuando estás sentado sentada. Y comienza deslizando la parte derecha de tu pelvis hacia adelante. Un poquito, como si quisieras alcanzar algo que está adelante con tu rodilla. Y luego la deslizas un poquito hacia atrás. Estás deslizando tu nalga hacia adelante y hacia atrás en la silla. Y vas a notar que al hacer este movimiento estás como pivoteando sobre tu isquión izquierdo. Es decir, ese hueso puntudo donde te sientas es el isquión y vas a sentir que al hacer este movimiento de ir y venir con tu nalga, tu rodilla avanza y de alguna manera te pivoteas sobre ese hueso. Descansa un poquito, unos minutos en la posición de partida. y asegúrate que los movimientos que haces durante esta lección los haces con tu torso. Trata de no hacer fuerza con los pies. Tus pies se mantienen apoyados en el piso y no empujas demasiado con tus piernas. Es el torso el que se mueve. Entonces ahora repite el mismo movimiento que hiciste antes pero con la parte izquierda de tu pelvis. Así que ahora tu punto de apoyo está en el lado derecho, en ese hueso sobre el cual te sientas. Y vas un poquito hacia adelante deslizando tu cola, tu nalga sobre el asiento hacia adelante y luego la deslizas un poquito hacia atrás. Si quieres puedes pasar descansar en el medio y seguir hacia adelante. Volver al punto neutro en que los dos isquions están equilibrados y luego ir hacia atrás. observa ¿Cuál de los dos lados te ha parecido más fácil, el derecho o el izquierdo? Metente un momento y ahora explora los dos lados alternando. Mueve una o dos veces el lado derecho, deslízalo y observa cómo están girando tus hombros y tu cabeza. ¿Lo ves? Y ahora alterna y hazlo con el lado izquierdo y observa lo mismo. ¿Hay un lado que se desliza más fácil? ¿Hay un lado de tu torso que rueda más o que gira más, mejor dicho, que el otro? Descansa un momento en la posición de partida y mantén otra vez tus dos pies apoyados planos sobre el suelo. Recuerda que en estas lecciones buscamos que la rodilla esté un poquitín más bajo que las caderas o a la misma altura, pero no más altas ni demasiado más bajas. Entonces, manteniendo tus dos pies planos en el suelo, comienza a levantar el lado derecho de tus nalgas. Tu pelvis se levanta y luego la bajas. Es algo pequeño. No es que levantes mucho. Es como si simplemente despegaras tu nalga del asiento lo suficiente como para que alguien pudiera retirar una hoja de papel que está debajo. No, de manera que es un movimiento ligero, no es amplio, pero observa cómo lo haces. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Te levantas la pelvis deslizando todo tu cuerpo hacia la izquierda o levantas la pelvis flexionando un poquito tu cintura hacia arriba? O a lo mejor lo haces combinando los dos movimientos. Observa eso. ¿Es posible que sientas que el lado derecho de la cintura se acorta un poquito a la vez que la pelvis se levanta y el peso recae sobre el lado izquierdo de la pelvis? Déjalo y hazlo con el otro lado. Ahora levantas el lado izquierdo y sientes como te apoyas un poquito más en el lado derecho y sientes como se acorta tu cintura un poquito, pero también el torso se desliza el peso, se inclina un poquito hacia la izquierda. Es una combinación, ¿no?, de esos dos movimientos. Si te sucede que es muy difícil para ti hacer esto o que hacer este movimiento te provoca dolor, no lo hagas, simplemente imagínalo. Es posible que sientas que en el momento que levantas una nalga del suelo, ese pie, el pie de ese lado se apoya un poquito más en el suelo, pero no es que estés haciendo fuerza ni que estés empujando. Y hazlo una vez alternando derecha e izquierda. Y siente cómo es eso, y siente qué efecto tienen tus hombros. ¿Se están moviendo los hombros? ¿Se está acortando tu cintura de un lado y alargando un poquito del otro? Cierra tus ojos y eso te permite concentrarte más. Y luego déjalo. Quédate en la posición inicial, en el centro de tu silla. Asegura de que tus manos estén blandas, descansando sobre tus muslos. Y ahora comienza a caminar. Por ejemplo, con tu muslo derecho, primero das un paso hacia adelante. Y después lo haces con el muslo izquierdo, hacia adelante, perdón, con la nalga izquierda. Así que toda la pelvis ha dado un paso hacia adelante. Y ahora, haz un paso hacia atrás, con un lado y con el otro. Entonces estás otra vez en el centro de tu silla. Y entonces avanza una vez hacia adelante, lado derecho, lado izquierdo, hasta que alcances el borde de la silla. Y luego avanza hacia atrás. Y observa cómo este caminar de la pelvis, hacia atrás y hacia adelante, es de alguna manera la combinación de los dos movimientos que estuviste practicando. Y observa cómo tu torso gira hacia un lado y gira hacia el otro. ¿Y dónde está tu mirada? ¿Te sigues sintiendo derecho, derecha, alto, alta? ¿Sientes que tu mirada está enfocada a un horizonte imaginario? Descansa un momento en el centro de tu silla. Y por una vez, haz el movimiento de deslizar el primero que hicimos. Deslizarte una vez hacia adelante y una vez hacia atrás, con el lado derecho de tu pelvis. Y luego hazlo con el lado izquierdo. Te deslizas hacia adelante, te deslizas hacia atrás. Y repítelo un par de veces. Y fíjate si sigue habiendo un lado que es más fácil o si ambos lados son ahora un poco más iguales. Como ves, esta ha sido una lección corta y ha terminado aquí. Te encuentro en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!